El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, critica las declaraciones del presidente Ollanta Humala. Con respecto a la minería, pues, las considera contrarias a los intereses de Cajamarca. Ya en Cajamarca y abordado por la prensa, el presidente regional Gregorio Santos Guerrero tomó las declaraciones del mandatario de la República como una declaratoria de guerra, pues los ministros que llegaron hasta el mismo lugar de los hechos pidieron 15 días para analizar la problemática y este tiempo no se cumplió. La población ha dicho, esperamos el 24 la respuesta, pero la declaratoria de guerra está en que antes de que lleguen los 15 días no declaran ni el ministro de Energía y Minas, no declaran ni el ministro de Agricultura ni del Ambiente, sino el propio presidente nos dice, aquí Conga va. Santos Guerrero critica Ollanta cuando se refiere a que el programa de la gran transformación depende de este proyecto minero, pues lo debió mencionar cuando llegó en campaña electoral a la Plaza Mayor de Cajamarca. Resalta Gregorio que existe una contradicción, porque este proyecto minero está en fase de instalación y recién la explotación se iniciaría después de cuatro años, no existiendo los dividendos que necesita el Estado hasta este entonces. Y hay una contradicción, porque Conga está terminando recién proceso de instalación y empezará a operar hasta el 2015, 2016, donde recién empezará tributo, salvo que haya llegado a un acuerdo con Guianacocha o con Newman, de que los 4.800 millones los van a entregar antes. Asimismo exigió el presidente regional para que las altas esferas legislativas, administrativas y judiciales del Estado se reúnan en Cajamarca para evaluar un posible conflicto. Exijo que el Congreso de la República, exijo que el Consejo de Ministros se reúna en Cajamarca lo más pronto. Debatamos este problema en Cajamarca. Finalmente, con respecto al paro indefinido programado para el 24 de noviembre, convocado por el Frente de Defensa Ambiental, refirió que no existe ningún tipo de coordinación y recién se conversaría con las autoridades locales para su participación.